Muchos establecimientos están volviendo a dar plásticos de un solo uso suspendiendo sus políticas antiplásticos. Esto debido a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2. Incluso en algunos sitios han dejado de aceptar recipientes reusables con la idea de que esto puede generar problemas en nuestra salud. Y la salud es primero. Vale la pena preguntarnos, ¿Los plásticos de un solo uso realmente pueden evitar que nos contagiemos o solo están sirviendo para revivir la industria del plástico desechado? La Organización Mundial de la Salud ha indicado que el virus causante de esta pandemia puede durar hasta 4 días en superficies plásticas, mientras que en otras superficies como el vidrio puede durar hasta 2 y en algunos otros materiales como las telas pueden durar 24 horas. En cartón se ha visto que incluso puede durar menos. Esto significa que el plástico no necesariamente nos está salvando. De hecho, es más probable que te encuentres en virus en superficies plásticas que en otro tipo de materiales. Por otro lado, si podemos contagiarnos tocando algún objeto que esté contaminado, ¿por qué en estos mismos sitios en los que ya no se permite usar reusables siguen aceptando efectivo? Cuando sabemos que las monedas pueden ser una fuente de transmisión de este y otros virus y bacterias. Una taza o termo que tú lleves en donde te sirvan nunca va a tener más exposición que dinero. Además, a pesar que el virus puede estar en superficies inanimadas, es importante decir que el virus se puede inactivar muy fácilmente utilizando solamente agua y jabón e incluso utilizando soluciones de alcohol por menos de un minuto, el virus se inactiva. Por lo tanto, al lavar un reusable puedes asegurar que está limpio. La Secretaría del Medio Ambiente recientemente advirtió acerca del uso de objetos plásticos para evitar los contagios, pidiendo a la población que continúe utilizando sus productos reutilizables para así evitar los efectos en el ambiente que tiene estar desechando plásticos. Los plásticos han desempeñado un papel fundamental en la lucha contra el virus. Los instrumentos plásticos desechables en la industria de la medicina han ayudado a salvar muchísimas vidas y evitar que se disperse la pandemia. Sin embargo, si algo nos ha enseñado esta experiencia es que la salud humana depende de la salud del planeta. Así que utilicemos este material única y exclusivamente para cosas que sean fundamentales como para salvar vidas y no para domos plásticos que mantengan caliente nuestro café.